El año en el que nos situamos es 2004. Un equipo de científicos rusos y estadounidenses dan a conocer la obtención de dos nuevos elementos químicos, el nionio y el moscovio. Por otro lado, Danny Phantom tuvo su primera emisión el 3 de abril de este mismo año, pero solo un acontecimiento ocurrido. Me trajo a mí a recordarlo 15 años después, y fue la alianza formada por Marvel y Electronic Arts, a pesar de terminar con esta sociedad en el 2008. Soy Academic Medal Zero, y el día de hoy me gustaría que todos juntos recordáramos al gran Marvel Nemesis, Rise of the Imperfects. La ciudad de Nueva York se encuentra bajo una invasión alienígena, conocida como los Gregorianos. Muchos héroes intentan hacer frente ante este peligro, pero finalmente resultan superados por esta invasión. Entre estos héroes, Capitán América, Hulk y The Punisher caen, pero un equipo de superhéroes se alzará para devolver la paz a la ciudad de Nueva York y el mundo. Este nuevo equipo está conformado por The Think, Wolverine, Electra, Spider-Man, Tormenta, Dark Devil, la Antorcha Humana, Iron Man, Venom y Magneto. Pero no será nada fácil, esta raza alienígena está siendo liderada por Niels Van Rogen, el cual llega a la Tierra con el único fin de buscar a su único experimento, que fue completado con éxito. Comienza a reclutar a la legión de Imperfectos, humanos alterados genéticamente, buscando convertirlos en la máquina perfecta para matar. Este equipo de Imperfectos está conformado por... Pero también, el malvado Niels Van Rogen creó dispositivos para corromper a nuestros héroes y dándoles un poco más de poder. Estos dispositivos afectan a nuestros héroes en varias partes de la historia, y en el modo versus podríamos elegir si queríamos jugar con su versión normal o su versión corrompida por este dispositivo. El juego también cuenta con un cómic, una historia de seis números, que se adentra más en la historia del videojuego, completándola y dándole más consistencia a la trama del mismo. Estos fueron creados por Greg Park. Así es, el mismo que en el 2005 trabajó para X-Men, Fenix N-Song, y más recientemente en el 2019 en el primer volumen del cómic de John Wick. Y fue a qué buenos momentos me trajo este título. Es verdad que en ese entonces, nuestros personajes favoritos de Marvel ya habían librado un combate contra los personajes más emblemáticos de Capcom. Algo que comenzó en 1996 con X-Men vs. Street Fighter, hasta el 2000 con el Marvel vs. Capcom 2, New Age of Heroes. Todos los demás títulos entre estos años destacan de una muy buena manera en los arcades, y los que vinieron después fue otra historia. Pero el punto anterior fue lo que hizo un poco más difícil el asociar este nuevo modo de peleas en 3D comparado al clásico 2D, con el que Marvel pudo llegar hasta un público japonés aumentando sus ventas en ese entonces. Siendo algo que Marvel Nemesis estaría más resentido al limitarse a una fama dentro del continente americano. Pero esto no quiere decir que sea malo ni nada por el estilo. El juego nos ofrece una historia para engancharnos, saliendo un poco de la zona de confort en la que las compañías se encontraban en ese momento. Y con una oleada de personajes nuevos, haciendo que avanzar en la historia fuera algo más difícil de asimilar. Y digo, para poder pasar y avanzar en la historia de nuestros héroes, los imperfectos tenían que vencerlos para poder avanzar. Siendo una de las cosas que a la vez disfrutaba de este juego. Algunos datos extra. Como ya lo mencioné anteriormente, este juego fue el único producto lanzado por Marvel y Electronic Arts en el año 2005. Este juego también fue lanzado para PlayStation 2, PSP, Xbox y GameCube. Si llegaste a jugarlo en PSP y estás algo fuera de contexto, esto se debe a que la versión de PSP no contaba con un modo historia, ni solamente jugador contra jugador. Así también como los diseños de los personajes en esta versión están mejor adaptados a la versión de los cómics. Ya que estamos nombrando diferencias, el Capitán América y el Doctor Doom eran personajes jugables en la versión de PSP. Pero solo la versión de PlayStation 2 y Xbox contaban con un modo online. Espero que este video les haya gustado. Y ya saben que de ser así, dejen un muy buen me gusta, compartan con sus amigos y si quieren ver más videos como estos, suscríbanse. Que estoy subiendo un video cada semana. Soy Academic Meda Cero y nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.